Acá estoy lista en un living, bueno, ahí. Moya, que es el presidente y fundador de Fuerza Delta. Estoy con Ale García y con Facundo Sosa, que ellos representan a los equipos de que están ahí en Fuerza Delta. Bueno, Alejandra García y Facundo Sosa. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Alberto, muchas gracias por estar acá. Vamos a comentar rápidamente por qué están ustedes acá. Fuerza Delta es un equipo que surgió hace muy poquito, del año 2016. ¿Y qué es lo que hacen ahí? En Futsala. Hacemos la parte de Futsala. Y bueno, la idea es siempre tratar de competir a buen nivel y que nuestros equipos puedan competir y poder... Poder llegar a cumplir sus sueños, ¿o no? Claro, sí, sí. ¿Cómo empezaste, Alberto, esto? O sea, ¿cómo un día te levantaste y dijiste tengo ganas de tener un equipo, tengo ganas de reinsertar a chicos a través del deporte, en este caso el futsal? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo arranca Fuerza Delta? Bueno, a través de chicos amigos que jugaban conmigo al fútbol. Y un día, bueno, falleció un amigo de nosotros. Y a través de mi hijo salió la idea de fundar Fuerza Delta. En realidad, primero iba a llevar el nombre de él, con la camiseta de otros colores. Y bueno, después, por el tema que éramos todos de seguridad y trabajábamos todos en seguridad, dijimos, ¿por qué no Fuerza Delta? Por una película. Como que están todos locos, dijimos, bueno, nosotros vamos a hacer Fuerza Delta. ¿Están locos ya para algún día decir, vamos a tener un equipo de fútbol? Sí, creció muy rápido, sí, creció muy rápido. En el 2018 tuvimos la posibilidad de un sudamericano, donde, bueno, Facundo fue con nosotros, con 15 años, el sudamericano como segundo arquero, porque es el arquero nuestro. Se nota por el yeso en la mano, Facundo. ¿Una buena tajada tuviste ahí o no tiene nada que ver el futsal acá? No, no tiene nada que ver. Bueno, pero vamos a hacer de cuenta que tuvo que ver, lo vamos a caer. Una caída del baño, pues. No nos metemos en ese terreno. Y bueno, así empezaron y hoy tienen dos equipos femeninos, acá está Ale representando a las mujeres. Alejandra es la chica, la primera chica que llegó al club en el 2017. ¿Cómo llegaste, Ale? ¿Cómo te enteraste? Y me enteré porque mi hermano jugaba y me enteré que iban a ser un equipo de mujeres. Entonces dije, bueno, ¿por qué no ir a probarme y ver si me va mejor que antes de lo que estaba haciendo? ¿Qué hacías antes? También jugaba, pero en cancha de siete. Y no, no me iba muy bien. Y llegaste ahí y fueron llegando más chicas y hoy tienen dos equipos femeninos. Dos equipos femeninos. Y en tu caso, Facu, ¿hace cuánto que estás ahí en Delta? Desde que empezó, Mahoman. Desde el 2016. Sí. Ajá, y siguen ahora. Y quedas más comprometidos. Porque como estamos viendo acá a Alberto con los chicos, hablamos de un equipo, pero no tienen un lugar físico los chicos hoy en día para jugar. Las prácticas o los partidos los hacen en algún lugar que encuentran en el que pueden llegar a alquilar. ¿Es así? Sí. Por ahí recibimos ayuda del municipio, o sea, acá de la acera, de parte de la dirección de deporte. Pero bueno, siempre estamos a la expectativa de que sobre algún lugar en algún Cedric como para que nosotros podamos entrenar. Y cuando están ocupados, bueno, lamentablemente nosotros entrenamos en el parque central. En algún lugar donde pueden conseguir. Claro. Porque me imagino Alberto que el fin también de Delta es poder reinsertar a chicos a través del deporte. Siempre fue esa la idea. O sea, la idea del 2016. Hemos tenido la suerte de tener chicos que han pasado por el club y hoy están jugando en distintos equipos de la acera que bueno, eso nos pone orgullosos a nosotros. Me imagino. Por ahí chicos que estaban perdidos, que no sabían qué hacer lamentablemente y que el deporte es un buen hogar para poder salir, no sé, de alguna situación. No sé si decirle su segunda casa, pero bueno, tratamos de contenerlo, de que se sientan una familia. Porque es el eslogan que tienen la fuerza de esta. Es una familia. Mira también, bueno, y lo comentamos acá, estamos hablando acá en este caso de futsal, lo importante que es el deporte, en todo tipo de deporte, ¿no? Al principio, el fin de semana, vimos el partido de Huracán. Lamentablemente lo que pasó con los hinchas, cómo se ha vuelto este deporte inseguro, algo tan lindo que tenemos, y sobre todo los argentinos, que cuando llega un mundial o alguna copa o algún partido que juega la Argentina, no importa el partido político, somos todos unidos. ¿Y cómo se pueden ir perdiendo esos valores? Ustedes acá están haciendo todo lo contrario. En realidad, siempre repudiamos lo que es la violencia. En Fuerza Delta tratamos de que siempre donde vaya, sea respetado y a su vez que nos vean como un equipo educado. Hemos tenido la suerte de viajar a Buenos Aires, a San Luis, bueno, después Maipú, Pus Pallata. Todo de una idea que se te ocurrió un día y mirá lo que has logrado. Sí, en realidad, en su momento era algo que uno lo dice, bueno, lo vamos a hacer y después ya empezó a crecer. Bueno, hoy estamos felices y estamos acá. El mejor de mañana, hablando sobre Delta y dándole difusión. Bueno, me gustaría preguntarle a Ale, ¿qué es para vos Delta hoy en día? Sí, es una familia. Porque yo, desde que empecé, me han tratado muy bien, con la mejor onda y todo. Y ahora el equipo que tenemos de las chicas, somos todas muy compañeras, siempre para adelante y nos gustaría crecer más. ¿Cuántas chicas hay hoy? Hoy en día. Y el femenino, entre los dos, máximo 20, 25. Bueno, muchísimas. Y en tu caso, Facu, ¿qué es para vos Delta? ¿Qué significa? Una contención, yo la encuentro como una contención. A mi compañero hablamos mucho, me siento seguro con ellos. Son muy unidos. Sí, somos muy unidos. Bueno, qué lindo. Me imagino que como Delta tienen que haber muchísimos equipos, son muchísimos equipos que surgen así de una idea y que se pueden volver un sueño. Así que, bueno, felicitaciones. Me comentaba también Alberto que ellos lo que necesitan también son padrinos, son sponsors, alguien que se acerque, que los pueda ayudar, no sé, con pelotas, en este caso con camisetas. ¿Qué necesitaría Delta para llegar a tener su lugar, Alberto? Hoy por hoy estamos necesitando lo que es elementos deportivos, pelotas, cono, todo para trabajo, trabajo en la parte física. Y bueno, como todos los chicos, bueno, lo que es Fuerza Delta, un espacio. Un espacio para tener ustedes. Nuestra propia casa. Una cantina del tercer tiempo para juntarse a tomar un jugo, una cerveza y ver cómo salió el partido y poder recibir a los equipos que vienen a jugar contra ustedes, me parece que eso sería buenísimo. Sí, el sueño de nosotros de tener nuestra cancha, nuestra propia cancha, o sea, tener nuestro vestuario, como dice usted, recibir a la gente. Ay, gracias por lo de usted. Recibir a la gente que viene a visitarnos. Que viene a conocerlos. Bueno, te agradezco, Alberto, lo que estás haciendo sobre todo por los jóvenes. Empezó todo de un sueño y hoy es una realidad. Y bueno, acá tenemos a los chicos que seguramente están representando, bueno, ella a las chicas y él a los chicos. Se pueden unir o pueden saber un poquito más de Delta a través de su cuenta de Facebook. Les pueden seguir Fuerza Delta Football Club, está bien así. Se pueden meter y pueden conocer un poquito más si tienen ganas de ayudarlos, si tienen ganas de jugar, si les interesa el futsal. Si son mujer y no encontrás un lugar donde jugar, bueno, mira, acá te podés acercar con los chicos, darles una mano. Son mendocinos, les gusta el deporte, les gusta la actividad, quieren reinsertar a chicos a través del deporte y eso lo valoro muchísimo, lo rescato, por eso agradezco tenerlos acá, Alberto. Espero que esto los haya ayudado. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por invitar. Y un saludo a todos los de Delta, no sé si quieren mandar a ustedes, porque sabéis que se dieron una foto a las redes sociales. Yo sí, les quiero mandar un saludo a todas las chicas para que me están viendo y que vamos con toda la mejor para adelante. Bueno, gracias, Salud, no adivine vos, Pacu. Yo no, no. Ah, nada, me encanta. Bueno, te puedo dar un consejo de acá, tenés cuidado con la mano, donde la metés, hay que tener fuerza, no sé si tenías algo en la mano que no te permitió apoyarte bien, no importa, me lo contás enseguida. Gracias, chicos, nos quedamos acá nosotros hablando, vamos a un corte, ya venimos, gracias.